¡Hola clase! Este día hablamos sobre el crónimo Weirdo. W se significa Wishes, Wants. E se significa Emotions. E se significa Impersonal Observations. R se significa Requests y Recommendations. D se significa Doubts. O se significa Ojalá. ¿Comprenden ustedes? W, por ejemplo, deseo que mis hermanas limpien la casa. O en inglés, I desire that my sisters clean the house. E, por ejemplo, me alegro de que tú tengas un trabajo. O en inglés, it makes me happy that you have a job. Y, por ejemplo, es importante que vuelvas a casa ahora mismo. O en inglés, it's important that you return to your house right now. N, por ejemplo, sugiero que ella vaya de vacaciones con su novio. O en inglés, I suggest that she go on vacation with her boyfriend. D, con dudas necesitan el subjuntivo. Por ejemplo, no creo que él esté triste. O en inglés, I do not believe that he is sad. Pero con certezas no necesitan el subjuntivo. Por ejemplo, creo que él está triste con el indicativo. O en inglés, I do not believe that he is sad. También pueden usar la palabra quizás. Por ejemplo, quizás haga frío mañana. O en inglés, perhaps it will be cold tomorrow. La palabra que es opcional. También pueden usar tal vez. Por ejemplo, tal vez veamos las estrellas esta noche. O en inglés, maybe we will see the stars tonight. La palabra que es opcional. O, por ejemplo, ojalá vales. O en inglés, I hope you dance. Estas frases son ejemplos de las diferencias entre presente indicativo, infinitivo y subjuntivo. Uno, quiero una tortuga. O en inglés, I want a turtle. Esta frase usa el presente indicativo. Dos. Quiero ir de vacaciones. O en inglés, I want to go on vacation. Esta frase usa el infinitivo. Tres. Quiero que tú vayas de vacaciones. O en inglés, I want you to go on vacation. Esta frase usa el supuntivo. Y no olviden, necesitan dos subjetos para usar el supuntivo. Gracias por ver el video.